Muy buenas familia, ¿qué tal? Aquí estroñol. Bueno, vamos a grabar otra más morrita de The World of Warcraft Legión. Estamos buscando y aquí estoy haciendo una misión de las runas, que no sé lo que voy a hacer ya con las runas, me estoy volviendo loco con las runas, que no me he vuelto, oh my god, ¿qué pasa aquí? Bailar, a ver si sale algo. No tengo ni idea de cómo hacer las runas. Vamos a leer esto, ¿eh? Ah, lanzar hechizo. Vale, espera, espera. Voy a lanzar una lluvia de fuego, a ver si esto sirve para las runas. La mayoría de objetivos, la mayoría de hechizos son de objetivos y que no sé cómo quiere que los lance. Dice que lo utilizamos lanzando hechizo. Runa arcana dibujada. Vale, vamos a ver si lanzando un inmortal. Un infernal. Pues vamos a la mamorra. El problema es que me acabo de echarlo piedra de alma. Es el único... El único problemita. Vamos a ver qué mamorra toca, porque la tenemos en aleatoria. Arboleda corazón de... Corazón oscuro. Vamos a invocar al diablillo. Vamos a ver qué mamorra toca. ¿Qué es lo que pasa? ¡Fantástico! Está así. Sí. Ahí está. Sí. 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 Lo que a tu no es esto A ver Garra noche enloquecido Tiene un montón Tiene 2100 Un montón de vida Muchacho Y mira ese búho muchacho Mira ese búho Estirador Montequebrad Mentequebrada Ahora en mis portales Vamos a echarnos el anti-efecto Otro portal Estamos ya en nivel 104 Y bueno Vamos subiendo Un poquito a poquito El artefacto Como veis Ya está a puntito También de subirlo Vamos a darle ahí A las manos Oh my god Oh my god That easy Sabius Pico no más enloquecido Lo han puesto ahí Han puesto la calavera Me imagino que será el peligroso El tocho Estos de momento son minión El chas más movidito Que tenemos En el En el ward Que la original Que buena es esa He creado el pozo de armas Para Para Que vayan por el otro camino Casi 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 la lío Oh my god Oh my god Stronger Stronger manker Dale dale al ciclito Dale al ciclito Mira Mira eso papá Mira eso Vamos a lanzar Canalizar Fuego demoníaco Y finiquitamos Esto Unión Y a ver Si Recupero Hechizo De Piedra de alma Todavía le faltan 6 minutos Yo creo que En ese teaming Acabamos la mazmorra Prácticamente Vamos a meter Un cataclismo Tenemos dificultad Normal Porque todavía no puedo No tengo nivel Para la mazmorra De más nivel Otra vez Desorientado Necesito algún Necesito algún equipo Para los efectos adversos Para no Sobre todo Ese y el asustar Porque La única que La única que tengo Es la magia esta De resolución Inagotable Es la única Que me protege Un poco De los efectos Alterados Y solo funciona Con Con silencio Y interrupción Muy importante Sobre todo La del silencio Ya que es un brujo Y Y si silencia Al brujo Pues ya sabe Lo que pasa Que no es como Otro que pueda pegar Otro minión Como el tanque Que puede pegar Carcao el pianillo Vamos al primer El archidruida Corruptores Vuelo la pesadilla En vuestra sangre Abandonad Estos bosques O sufrid La ira De la naturaleza Corruptores Así que sois los culpables De traer realmente La presencia De un poderoso Junto Entre vosotros Cosas de sabiar Mi autoridad ¿Dónde pega el druida? Lo bueno que estamos Cinco de hermandad Y aparte de Aparte de la experiencia Del equipo Que podamos construir En la mamorra Sacamos logros De hermandad También Así que si tenéis Un equipillo Yo Me incorporé A este equipo A esta hermandad Hace unos días Cuando empecé Con legión En verdad Empecé con Draenor Con ella Y bueno Pues aquí estamos Ya empezamos Empiezo a conocer Un poquito Y hacemos Así más morrillas Y cuando tengamos Más nivel Pues podré meter Gestas También Y míticas Descociona Agotable Muere Ese equipo Me mejora Al mío 740 Y tenía Series 5 Series 5 SILENCIO EN CREQUE Si vuelves a abrir la boca Será para suplicar piedad SILENCIO EN CREQUE 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 Ok Let's go Chicos Let's go Ataclimo Esta semana Espero que sea Tentoría Tentoría o así Luego no sé El siguiente personaje Luego Como me da igual Pondré los 3 o 4 personajes Que más me gusten Y luego Lo dejaré en votaciones Para que vosotros Votéis Que otro personaje Queréis ver En los vídeos Y en los streams Tenía pensado Una maga O algo así Quizá la maga Sea lo más similar Al brujo Si no tengo costumbre De llevar Héroes de cuerpo a cuerpo Aunque también Tengo por ahí Un caballero oscuro Y un demon hunter Quizá también sea Cazador de demonios Quizá también sea Buena idea Por el tema De la novedad De legión Ahora he puesto La música Del wow La he puesto De otra forma La he puesto Continuada Si veis que es muy rayante Lo dejáis en los comentarios Y lo pongo De la otra forma A mi es que Como me gusta mucho La banda sonora De casi todas Las estancias Como zumba El warlock Como zumba El stronghold Como zumba Y cataclismo Para finiquitar Esas flores Finiquitique Que nos vamos ¡Gazilla! Este es un Este es un rare Vamos a ver Si me da algo guay ¡Gazilla! No se si podemos jugar a otra ramp Estaría bien Ya que estoy con el equipo Aprovechar y grabar dos mazmorras Una de las cosas que no me gusta Vosotros que pensáis Es la espera Para las mazmorras Hay poquísimos healers Y poquísimos tanques Creo que Eso dificulta mucho La búsqueda de mazmorras Porque no es normal media hora esperando 20 minutos Este es el caso porque Tengo equipo Pero si vas sin equipo te puedes pegar ahora buscando Buscando mazmorras Eso deberían de meterle Ahora tenemos a corazón de roble A ver corazón de roble Y luego alderesaron Son cuatro oses No se le hacen con la norra ... ¿Qué pasa? Ay, asustado Estoy guardando los tres portales para el boss De corazón de roble Me tardan mucho en regenerarse La falla dimensional Aparte de que ya veis que el maná está bastante jodido Portalito En astilla no va a convertir nada A ver, es gigante Me pillo la raíz por entretenerme Me entretuve Tenéis que evitar esas zonas de raíces Piedra de alma al healer, por si acaso Siempre, si sois warlock, la piedra de alma al healer Y si os sobra tiempo, echársela al tanque Yo se la he hecho soto, al tanque y al healer Porque bueno, los DPS Otra vez, me pongo a hablar, tío Y me pillan la raíz y dicen Es que manca eres, eres muy manca Te quedan muchas horas de mazmorra Para acordar, tío, cómo se jugaba esto Ya muere, con eso muere, 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 muere Corteza de roble, corazón de roble Fuera, fuera, fuera Tenemos la visión de que se va a comer el chusco Con las hojas en otoño Se había coagurado Una pena que hayáis quedado tan lejos para morir a manos de sacos Una amenaza vacía No tienes poder en este reino, señor de la pesadilla Bravas palabras para un prisionero Incluso un eco de mi poder costó para dominarte Ahora vamos a por Dresarón Vamos a pillar purito Acaban de decir que no pisamos los guavos a eso No se te acercan a los guavos Vamos a ponerle los portales Ay, ¿dónde vas, chico? Vaya, no me dio nada ¿En serio? ¿En serio? ¿Alguien quiere huevocito? Bueno, bueno, chicos, ¿cómo va esto? ¿Va mejorando mi personaje o qué? ¿Cómo lo veis? Ya echaremos, os recuerdo, este, no, yo juego en Doommore como alianza, ay, 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 que piso los huevos, los huevos, los huevos En Doommore, así que podéis jugar conmigo, os puedo invitar a los vídeos y podéis participar vosotros también por TNSPIC Así que espero veros por aquí por World of Warcraft, ¿vale? Pues ya sabéis que podéis escribirme en mi Facebook, en mi página de Facebook y en Twitter Para cualquier cosa que veáis, cualquier sugerencia, sobre todo la gente, los que sabéis más de WoW Ya que soy relativamente novato en esto Pero hasta ahora muy, muy guapo Ya cae, ya cae, ya cae 4.000, 4.000, 4.000 Con esta magia ya, casi, casi, casi Descarga de caos Casi, 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 casi. 8.000, 4.000, 4.0008000, 0.000, 1.000, 0.000, Ian. ¡Gracias! Vamos a ver el tanque que es lo que dice Wow, que rápido Estoy esquivando la habilidad de fuego que estaba lanzando Diablillos, diablillos los podemos reclutar también en la sede Con la demonología me parece Ya he conseguido los 3 artefactos ya estos días Si habéis visto en mi facebook los publiqué Ya puedo practicar el pvp también Pero yo creo que el pvp es mejor no en 110, nivel 110 Vamos a dejar el pvp de Almar por si acaso A ver, que caiga rápido A ver, que caiga rápido Por bosses, ¿no? Algo así, ¿no? No sé cómo lo hace la demás gente Tendré que echar un vistacillo Porque un vídeo de una hora a lo mejor me parece muy largo, ¿no? Para una hora de bosses así No sé, vosotros mismos me decís Si queréis hacemos la prueba Si os mola tal Me comentáis Y vamos viendo A ver qué tal Madre mía Madre mía Las conversaciones que tengo ahí Soy un pecho lata por medir un 80 y pesar 70 kilos Correcto joven eres un pecho lata Jajaja Jajaja Bocador Que estas ansiado Y mata todos los diablos que te han tocado Tengo un objetivo Necesito acercarme Necesito un objetivo Tengo un objetivo Toma, pelotazo Bueno, vamos a por la sombra de Xavius Vamos a guardar los 3 portales 3 portales que vamos a guardar Para que no nos silencie Y ya podamos utilizar las 3 portales Canalizar demonios Easy peasy Ya tengo 700.000 de vida casi Y esta gente tiene... Joder, tienen todo el doble que yo Tienen un equipo muy bueno, ¿no? A ver, vamos a seleccionar Claro, son todos Equipo de 800 Tiene el arco de Silvana Tiene el arco de Silvana ¿Y eso está pasando? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno chicos, pues hasta aquí la arboleda de corazón oscuro. Espero que os haya molado. Y nada, dejad vuestros comentarios para mejorar. Nos vemos en la próxima y a ver si puedo grabar otra mazmorrilla esta semana, ¿vale? Un saludo y hasta pronto. Adiós.